Feliz viernes para todos, bienvenidos a los City Deportes. Iniciamos hablando de lo que sucedió esta tarde en el Gran Premio Móvil del BAC. Esto es competencia de Tracto Mulas. Hubo dos accidentes esta tarde, primera de las tres jornadas programadas para el fin de semana. Y este es el primer accidente en plena clasificación. Y lamentablemente se estrelló contra la barrera de contención. Afortunadamente en este accidente, ya vamos a ver el segundo video desde otro plano. Aquí no había ningún aficionado cerca, por lo que por fortuna no hubo lesionados en la tribuna. Pero el segundo accidente es el video que vamos a ver a continuación. En este sí había aficionado cerca y hubo más temor en el accidente que se dio en la primera jornada. Clasificación del Gran Premio Móvil del BAC. La organización ha dado a conocer este comunicado donde se informa lo siguiente. En el primer punto, de manera inmediata a ambos accidentes, la organización activó el protocolo correspondiente. Los únicos afectados fueron los dos conductores y sus dos copilotos, quienes fueron transportados con contusiones leves a la clínica de La Sabana para realizar la respectiva valoración. Se está a la espera del parte médico oficial. Y en el segundo comunicado, respecto a los espectadores que se encontraban en las graderías cerca de las zonas del impacto, fueron valorados de acuerdo con el protocolo establecido y no cuentan con afectaciones a su salud. Hay que decir que este Gran Premio Móvil del BAC continuará sábado y domingo en el Autódromo de Tocantinpá.